Se acerca la temporada de premios cinematográficos, y en este canal somos muy fans de los premios Oscar. Sin ninguna duda, y a pesar de que en los últimos años han perdido algo de credibilidad, los Oscar son los premios más importantes del séptimo arte. Y por ello voy a iniciar un especial con las mayores injusticias que han ocurrido desde que comenzó la entrega de premios hace casi 100 años. En la edición número 49, celebrada en 1977, la película que se alzó contra todo pronóstico con la estatuilla más preciada fue Rocky, un drama pugilístico que si bien con el paso de los años es considerada un clásico, y fue el inicio de uno de los personajes más icónicos de la historia del cine, Rocky Balboa, ese año competía nada más y nada menos que con Taxi Driver, el maestro Scorsese. Taxi Driver es una de mis 10 películas favoritas de la historia, y es una joya inigualable en muchos sentidos, pero en el año de su estreno las críticas no fueron para nada entusiastas, y a pesar de ello la nominaron en 4 categorías, pero se fue de vacío. Quizá en el momento no fue tan llamativo, pero con el paso de los años se considera una total injusticia. Saltamos ahora 22 años en el tiempo, y nos trasladamos a la edición número 71 de los premios celebrados en 1999. Las películas estrenadas durante el año anterior son a día de hoy joyas incuestionables, tales como Salvar a soldados Ryan, La vida es bella, El show de Truman, o American History X. A cada cual mejor, pues bien, ninguna de ellas ganó el Oscar a Mejor Película. Cualquiera de esas que he nombrado lo habría merecido mucho más que la que al final consiguió el premio, Shakespeare enamorado. Una comedia romántica de época que si bien es bonita de ver, con un reparto bastante dispuesto a brillar, pero la película no pasa de ahí, es totalmente olvidable. No es la típica película que te pondrías a buscarla en Netflix como loco para verla un sábado por la noche. Los hermanos Weinstein, productores de la cinta, que a día de hoy uno de ellos ha sido condenado por abusos a sus actrices, silenciaba y manipulaba a sus víctimas por tal de que en la temporada de premios hablaran bien de sus películas, y así tener más posibilidades de cara a ganar, cosa que ocurrió con esta película. A día de hoy probablemente sea el Oscar más negro jamás entregado. Y acabamos por hoy la edición número 74, celebrada en 2002. En esta ocasión vamos a hablar de la categoría de mejor director, que en realidad podría hasta combinarse con la de mejor película, porque el ganador de este año fue Ron Howard, un director con muy poca personalidad y que está a merced del estudio que lo contrate. Este año fue su año y el de su película, una mente maravillosa, pero echar un vistazo al resto de nominados en dirección y que ganara Howard es para echarse a temblar. Robert Allman por Gosford Park, Ridley Scott por Black Hawk Derribado, Peter Jackson por la primera entrega del Señor de los Anillos, pero si con esto fuera poco, David Lynch por Mulholland Drive, esta última catalogada como una de las mejores películas de lo que llevamos de siglo, y solo tuvo esa nominación. Por suerte para en este caso Peter Jackson, se le recompensó con el premio en la tercera entrega del Señor de los Anillos dos años después. Denle al like, suscríbanse, activen la campanita para estar al día de los próximos vídeos, comenten para saber su opinión y compartanlo con sus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!